Buenos días, otra vez. Bienvenidos a la séptima clase de Física 3, Comisión A. Como se darán cuenta, hoy tenemos un color distinto en el número de clases, y esto es porque cambiamos de unidad. Desde que arrancamos la materia hasta ahora, hemos trabajado mayormente con electroestática, esto es, con entender cuál es el campo, el potencial, la distribución de cargas, de una serie de cargas, ya sea continuas o discretas, que están ubicadas fijas en el espacio. Y hoy, y por las próximas semanas, arrancamos la segunda unidad, en la cual vamos a hablar de conductores. Vamos a ver que vamos a tomar un montón de cosas de electroestática, pero vamos a incorporar algunas ideas nuevas, para luego finalmente pasar a circuitos de corriente continua, antes del primer parcial. La bibliografía sigue siendo la misma, el RER de electromagnetismo elemental, el Feynman para una segunda lectura, y por supuesto pueden complementar esto con el Griffiths, y con otros libros de electromagnetismo elemental a nivel universitario. Si quieren, después lo pueden preguntar, igual están todos colgados en el campus. Los libros, las referencias de los libros. Entonces, como les decía, la principal diferencia respecto de lo anterior, y lo que vamos a tratar en las próximas semanas, es introducir la noción de conductor. Un conductor, como conversamos un poquito en la clase anterior, es un material en el cual los portadores de carga se pueden mover libremente. Como vimos, gracias a los experimentos de Thomson y colaboradores, sabemos que los portadores de carga son los electrones. Hay partículas cargadas, que tienen una carga bien definida, que es cerca de las 10 a las 19 Coulomb, que se pueden mover rápidamente, que pueden salir de un electrodo y llegar a otro, que tienen masa, y Thomson y otra gente midió la relación carga-masa de ese electrón, y luego Millikan midió la carga total, con lo cual hoy tenemos caracterizado efectivamente cuáles son las propiedades de ese electrón. Como vamos a ver, el electrón se va a transformar en el siglo XX en fundamental para entender la estructura atómica, la formación de enlaces moleculares, etc. Por ahora lo que nos importa es que estos electrones, estos portadores de carga, se pueden mover libremente por el conductor. Entonces fíjense que acá tenemos una principal diferencia respecto a la electrostática. En electrostática las cargas estaban quietas en el espacio, y no importa que hubiera fuerza sobre ellas, fuerzas gravitatorias, fuerzas electrostáticas, no importa. Las cargas siempre estaban quietas en el espacio, y ahí me interesaba estudiar cuál era el campo y el potencial dado por esa distribución de cargas, dado por esas fuentes. En cambio, a partir de ahora, lo que vamos a pensar también es que esas cargas se pueden mover por la existencia del campo eléctrico. Pero no de cualquier manera, vamos a suscribirlos a unos tipos de movimientos específicos que ya vamos a definir. Quiero recordarles que como vimos la clase pasada, y como habrán leído en el artículo que les mandé a leer de Guatis, adoptativo, la fuerza electrostática es enorme comparada con la fuerza gravitatoria entre dos electrones. También está eso en un ejercicio de la guía. Por lo tanto, cuando querramos pensar cómo se mueven estas partículas, estas cargas elementales, solamente nos vamos a concentrar en las fuerzas eléctricas por ahora. No vamos a tener en cuenta ningún movimiento de índole gravitatoria. Entonces, empecemos pensando en un conductor neutro en un campo eléctrico. Supongamos que tengo un conductor, lo voy a dibujar así en rosa, este conductor es este espacio en el cual las cargas se pueden mover libremente, y voy a dibujar el contorno de este conductor. Y supongamos ahora que tengo un campo eléctrico externo sobre este conductor, que lo voy a dibujar en verde. No sé qué pinta tiene, no me importa tampoco, supongamos que tengo un campo eléctrico. Ahora pensemos que tengo una carga positiva adentro de este conductor. ¿Qué esperan que pase con esta carga positiva? Que se mueva con el campo. ¿En casa están de acuerdo con eso? Me proponen acá, en la clase, en el aula, que se mueva con el campo. O sea, esta carga positiva debería desplazarse hasta llegar a algún lugar. Porque recuerden, ahora le vamos a permitir a las cargas moverse. Entonces la carga positiva se movería hacia allá. ¿Estamos todos de acuerdo con eso? Entonces esta carga que estaba acá originalmente va a terminar en un lugar por acá. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, todas las cargas positivas que estén dentro del conductor se moverían hacia la derecha de esta manera. Mientras que si hay una carga negativa la carga negativa se movería hacia la izquierda. Eso lo ven todos, ¿no? En casa lo ven también. Entonces cargas positivas y cargas negativas se desplazan dentro del conductor en función del campo eléctrico electrostático aplicado externo. En casa lo ven eso, ¿no? Sí, sí, se ve. Sí, se ve. Se voy a poner E externo. Ahora, uno se podría preguntar ¿Hasta cuándo se mueven estas cargas? ¿Se mueven para siempre? Dejan de moverse. Entonces, si yo tengo una carga ahora positiva acá, en el medio, en algún momento tal vez deja de moverse. Les pregunto en casa ¿Cuándo se dejaría de mover esta carga? Cuando llega al borde del conductor, ¿no? Cuando llega al borde, perfecto. Pero ¿hay alguna posibilidad de que esta carga en el medio del conductor se quede quieta? Cuando el potencial es cero, digamos? Otra, un poquito más fuerte, por favor. ¿En casa? ¿Cómo decías? que si, en el que el potencial tendría que ser cero, ¿no? En algún punto, digamos, intermedio entre... El potencial, el potencial, ¿sí? No es importante para pensar en el movimiento, ¿no? Lo que es importante es la fuerza, recuerden, ¿no? Sigue valiente Newton. Fuerza es igual a masa por aceleración. Entonces, si yo quiero detener una carga en el medio del conductor, lo que tengo que pedir es que su velocidad sea cero y que su aceleración sea cero. ¿Lo ven eso en casa también? ¿Sí? Sí. Entonces, fíjense que algo que se ve es que esta carga positiva está bajo la influencia de un campo eléctrico que apunta en la dirección del campo eléctrico externo, pero a causa de estas cargas internas que se redistribuyeron, también aparece un campo producto de las cargas que se redistribuyeron dentro del conductor. ¿Lo ven todos eso? Como las cargas positivas de adentro del conductor se movieron hacia la derecha del conductor y las cargas negativas del conductor se movieron hacia la izquierda del conductor, aparece un campo eléctrico dentro del conductor. ¿Entonces? Entonces, yo podría pensar que adentro del conductor tengo un campo eléctrico total, que es la suma de un campo eléctrico interno más un campo eléctrico externo. El campo eléctrico externo es el que está marcado en verde en el dibujo. Y el campo eléctrico interno viene dado por la redistribución de las cargas. Cuando yo digo interno o externo, no estoy diciendo que está adentro o está afuera, sino estoy diciendo cuál es la fuente de ese campo. ¿No? Sí. Sí. El campo interno cuando se mete el conductor todo eléctrico es igual y le pasa algo... Perfecto. Esa es una muy buena pregunta. Anoto eso. Esto de acá generado por cargas redistribuidas. La pregunta que me hacen es... ¿Ese campo no estaba siempre? ¿El interno? Sí, o sea, no así como lo dibujaste porque ahí es cuando para eso es como ese arreglo de cargas, pero no puedes pensar que las cargas cuando ya están como separadas antes de que se reordenen también están haciendo un campo y es como que simplemente estás reconfigurando el campo interno. Perfecto. O cuando están todas distribuidas como de manera homogénea no pensás que el campo. Voy a comentar esta pregunta que me hacés vos con la pregunta que me hicieron acá en el aula. En el aula me preguntaron las líneas del campo externo cuando entran en el conductor ¿Siguen como si nada o se reorganizan? ¿Está bien? Y vos me estás preguntando si el campo externo no existió siempre. ¿No? Y simplemente es una reorganización. Quisiera conectar las dos preguntas con la siguiente idea. Nosotros sabemos que la divergencia del campo eléctrico es ρ sobre éxilo en cero y que el rotor del campo eléctrico es cero. Y además sabemos que vale el principio de superposición. O sea que si yo tengo un arreglo de cargas y puedo agrupar las cargas en cargas 1 y cargas 2 el campo total va a ser el campo generado por las cargas 1 más el campo generado por las cargas 2. ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces fíjense la primera pregunta para responder acá lo que se preguntó en el aula. No me importa si las líneas de campo externo por ahora se reorganizan o no. Yo pienso que el campo externo es el campo que viene dado para alguna distribución de cargas que yo no controlo. Y después voy a tener un campo interno que viene dado por esta distribución de cargas redistribuidas. Entonces el campo total va a ser la suma de las dos casas por superposición. Y sí el campo total no va a seguir al campo externo. No va a seguir al campo externo. Pero el campo externo como una idea digamos preconcebida lo puedo pensar como que siguió en su lugar digamos. ¿Entiendes? Exactamente. Es como solapar las dos cosas en el campo el campo total el campo que el sistema B va a ser la suma del campo externo más el campo interno. O sea que el campo sí cambia pero el campo externo como idealización no cambia. Y conectando con la pregunta que me hacían en casa ¿qué tiene que ver? Porque fíjate que las fuentes del campo electroestático son las cargas. Entonces si yo digo que tengo un conductor neutro significa que la carga total de ese conductor es nula. Nosotros sabemos que a nivel microscópico esto no significa que no haya carga porque todas las cosas están formadas por protones neutrones y electrones. Los protones son de carga positiva los electrones son de carga negativa entonces todas las cosas están cargadas. Lo que pasa es que la densidad de carga a nivel mesoscópico esto quiere decir una escala de longitud más grande que el nivel atómico o molecular y una escala de longitud más chica que todo el conductor a nivel mesoscópico es nula. Es decir que yo con el conductor neutro fuera del campo eléctrico agarro cualquier volumen cualquier volumen y la densidad de carga acá es nula. En casa ¿Quién me hizo la pregunta? Disculpame. Yo Alejo. Alejo. Esto me seguís que la densidad de carga es nula ¿no? Sí, sí, perfecto. Si la densidad de carga es nula fíjate que por esta ecuación el campo eléctrico ahí es nulo. ¿Está bien? De vuelta es nulo a nivel mesoscópico porque vos me podrías decir si yo me meto adentro del átomo y veo las fuerzas que hay entre protón y electrón ahí la fuerza eléctrica es importante. ¿Se entiende? Pero a nivel mesoscópico esto es integrando un volumen suficientemente grande para que entren muchos átomos el campo eléctrico es nulo. ¿Sí? Perfecto. A causa del campo eléctrico externo las cargas adentro del conductor se polarizan esto es las positivas van hacia un lado las negativas van hacia el otro y generan un campo eléctrico interno. Un campo eléctrico generado por las cargas propias del conductor. Y el campo eléctrico total es la suma de los dos. Entonces ahora vuelvo a la pregunta ¿Hasta cuándo se mueven las cargas? ¿Es posible que una carga en el medio del conductor no se mueva? La respuesta es sí es posible que una carga no se mueva. Si de alguna manera el campo eléctrico interno y externo son iguales y opuestos entonces las cargas ahí adentro no se van a mover. Entonces ahora podemos hacer el razonamiento al revés. Dado que esto es un conductor y las cargas se mueven libremente las cargas se mueven hasta que su aceleración sea cero. Entonces las cargas se van a mover hasta que su aceleración sea cero y eso ocurre cuando el campo externo y el campo interno se compensan. Ahí está. En el borde hay otra fuerza que lo sostiene que es que se te acaba el conductor básicamente. Entonces fíjense lo que pasó. el campo eléctrico externo reorganizó redistribuyó las cargas del conductor hasta que el campo eléctrico total fue nulo. Alguien me podría preguntar ¿Por qué cuando arrancaste la clase hablaste de portadores de carga que son los electrones y los electrones son los que se mueven etcétera y acá me pones otra vez cargas positivas y cargas negativas? Esa es una buena pregunta digamos y de hecho una de las preguntas en el desarrollo de la física del sólido y de las físicas moleculares ¿Qué papel juegan las cargas positivas negativas dentro del átomo y dentro de sistemas ordenados como los conductores? Lo que hoy sabemos es que efectivamente son los electrones los que se mueven en un material mientras que los protones que están como ustedes saben en el núcleo están fijos si quieren por ejemplo en un cristal en una red cristalina en una posición específica del espacio y los electrones son los que se mueven de un átomo a otro entonces sin embargo eso no invalida este dibujo que yo acabo de hacer porque este dibujo que yo acabo de hacer se lee de la siguiente manera donde tengo cargas negativas tengo un exceso de electrones o sea hay una zona donde el número de electrones supera al número de protones donde tengo una carga positiva significa que tengo electrones por defecto o sea que tengo menos electrones que protones ¿se entiende? y entonces muchas veces de hecho se habla de que tengo electrones que se mueven y se inventa como una especie de partícula que se llaman los huecos los huecos son carencias de electrones ¿se entiende? sí para repasar el problema entonces todo el campo eléctrico toda la espalda una espalda una espalda de la derecha o la izquierda o la izquierda o la izquierda otro campo claro 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 en el material claro ¿qué tipo de átomos sería ese que pasa con eso? bueno ustedes saben que cualquier digamos los por ejemplo todos los metales son buenos conductores eléctricos digamos eso significa la pregunta es ¿qué le pasa a nivel atómico a estas cosas? ¿cómo es que conducen? entonces lo que pasa es que los átomos perdón los metales son buenos conductores eléctricos y eso está relacionado a cómo es su distribución de capas electrónicas y lo que pasa es que los átomos de los metales pueden perder y ganar electrones fácilmente ¿ok? entonces quedan desbalanceados lo que pasa es que para explicarlo correctamente hay que romper con la idea del modelo planetario del átomo esta idea digamos que a veces tenemos tengo un núcleo alrededor del cual orbitan electrones etcétera esa idea no es correcta es una aproximación es una idealización entonces lo que vamos a ver es cuando vemos un magnetismo vamos a ver cómo hacemos la transición del modelo bolas de billar que Thompson desacreditó a un modelo actual del átomo en el cual lo que describe la posición de los electrones es una función de onda que me habla de la probabilidad de donde podemos encontrar los electrones entonces lo que vamos a ver es que en la zona cargada negativamente tenemos mayor probabilidad de encontrar a los electrones en la zona cargada positivamente tenemos menos probabilidad de encontrar los electrones entonces eso da una distribución asimétrica de carga ¿sí? ¿en casa me siguieron? ¿sí? Sí, sí, perfecto buenísimo entonces si yo tuviese que sumar que resumir esto diría que las cargas en un conductor se reorganizan rápidamente y cuando digo rápidamente para el cobre es 10 a la menos 19 segundos más o menos hasta que el campo electrostático se anula en su interior ¿sí? Sí, el campo electrostático total la suma cuando digo el campo electrostático es porque a pesar de que dejamos que las cargas se muevan sigue siendo campo electrostático por la siguiente razón yo lo voy a mirar el conductor antes de prender el campo externo y después de que prendí el campo externo y llegó al equilibrio no lo voy a mirar durante el movimiento ¿se entiende? entonces sigue siendo un campo electrostático porque es como si yo tuviese una distribución de cargas negativas y positivas dentro del conductor que están fijas ¿sí? pero son las resultantes es algo análogo a pensar lo siguiente suponete que vos tenés una masa con un resorte ¿no? y yo agarro y le cuelgo una masa mayor si yo le cuelgo una masa mayor hay un transitorio entre el cual yo tenía la masa original y la masa mayor y ese transitorio tiene un montón de movimientos ahora a nivel de física elemental tal vez ese transitorio no puede decir muchas cosas pero sí claramente puedo vincular la longitud del hilo con la nueva masa en su posición final una vez que llego a un equilibrio una vez que estoy en una posición estática que está todo quieto puedo hacer física con lo que me quedó y acá estamos haciendo lo mismo tengo el conductor antes de aplicar el campo externo y después de aplicar el campo externo durante la aplicación del campo externo lo único que me va a importar es que las cargas se reorganicen rápidamente para anular el campo pero cómo es ese proceso no es parte de esta materia ¿está bien? ¿sí? ¿estás bien? Sí cuando decís que el campo electrostático se anula en el interior ¿es en todo punto de ese conductor que se anula? claro porque fíjate suponete que que pongo un punto acá digamos y ahí no se anulara si ahí no se anulara cuando pongo una carga se movería hasta otro lugar suponga suponga que acá no se anula cuando pongo una carga se movería hasta otro lugar ¿sí? entonces en cualquier punto interno del conductor se tiene que anular el campo porque si no las cargas se seguirían moviendo ¿hasta cuándo se seguirían moviendo? hasta que el campo producido por las cargas internas por la redistribución compense al externo buenísimo gracias buenísimo entonces vamos a dar un ejemplo concreto supóngase que tengo este conductor infinito que está pintado en gris y está neutro cuando digo que el conductor está neutro significa que otra vez la carga total es nula no tiene ni exceso de carga no tiene exceso de carga y en las líneas negras dibujo el campo externo como dibujo el campo externo lo que yo sé es que va a haber una polarización ¿no? si dibujo una carga positiva se va a ir hacia arriba y una carga negativa se va a ir hacia abajo ¿estamos de acuerdo con eso? sí, sí buenísimo entonces fíjense que digamos no sería difícil pensar que esto me queda más más se me fueron todas las cargas positivas hacia arriba yo estoy dibujando sobre las líneas de campo pero obviamente están en todos lados las cargas positivas no solamente las líneas de campo recuerden es una idealización que representa una densidad de la intensidad del campo eléctrico pero están en todos lados las líneas de campo entonces las cargas positivas fueron hacia arriba las cargas negativas fueron hacia abajo a causa del campo externo y eso va a ser que aparezcan líneas de campo producto de las cargas redistribuidas que van de la positiva a la negativa bueno y así sucesivamente lo ven todos eso ¿no? sí sí perfecto profe fíjense elegí esta simetría porque es fácil porque ustedes ya saben mucho de esta simetría lo hicimos en la teórica están en varios programas de la práctica tenemos un conductor ¿ok? que está sometido a un campo eléctrico que es sus líneas de campo están separadas de manera equispaciada eso significa que el campo eléctrico es constante en todo punto del espacio y apunta en la dirección hacia arriba entonces lo que es lo que es esperar es que las cargas que yo redistribuí generen un campo igual e inverso porque las cargas que están en el conductor se van a mover hasta que la fuerza total ahí adentro se anula y ustedes saben cómo hago para generar un campo constante entre dos placas cargadas ¿no? lo vimos en la teórica y en la práctica tengo que generar una densidad de carga uniforme y otra densidad de carga uniforme arriba y abajo de signo opuesto ¿no? estamos pensando en conductores infinitos y es efectivamente lo que hacemos ahora lo corto a la mitad simplemente para poder escribir acá a la derecha tengo una densidad de carga positiva y una densidad de carga negativa ¿no? es decir tengo un sigma y un menos sigma y acá retomo la pregunta que alguien me hizo durante la la presentación del del tema alguien me dijo bueno pero cuando llegas al borde en el borde las cargas no se mueven más porque está al borde o sea las cargas se te deberían no se anula el campo electrostático ahí lo que pasa es que las cargas se dejan de mover porque llevan a un costado eso significa junto con el dibujo que hice antes que tengo una acumulación de cargas en las superficies y eso sería como la segunda idea si se tiene que llevar una idea a casa es que el campo adentro de un conductor es nulo si se tiene que llevar una segunda idea a casa es que el campo perdón que las cargas se distribuyen en las superficies de los conductores porque no pueden estar adentro porque si estuviesen adentro viajarían hasta otro lado a la segunda idea que es el campo ¿qué es el campo que es el campo de la clama que es el campo con el contenido ¿qué es el campo que es el campo si? ¿qué es el campo de la cultura y la cultura Son dos preguntas distintas Si te electrocutás o no con un conductor Depende de un montón de cosas Depende de vos cómo lo agarrás De dónde estás tocando vos, etc Lo que podemos decir es que el campo eléctrico Adentro del conductor es nulo Y que las cargas En un conductor Se redistribuyen hacia las superficies ¿Está bien? Eso es por ahora lo que podemos decir Nada más Sí, lo que pasa es que vamos a ver Que podemos tener un conductor hueco Entonces podemos tener las superficies Externas del conductor Las que dan con otro medio Donde se termina el conductor Los bordes del conductor Los límites físicos del conductor Después vamos a ver que el conductor cargado También vale ¿Podríamos quitar las cargas del conductor? Sí Déjame decirlo así Hay maneras de sacar electrones de los conductores La pregunta es si puedo sacar electrones de los conductores Y si se puede arrancar un electrón De un conductor Ok Y de hecho El efecto fotoeléctrico Que fue una de las cosas que dio lugar Al nacimiento de la mecánica cuántica Y a la reformulación de la luz Como onda y partícula simultáneamente Eso es con luz El efecto fotoeléctrico es Iluminar una plancha de metal Y arrancarle electrones Entonces se puede sacar electrones de un material La pregunta es ¿Qué te hace un conductor? ¿Y qué hace un aislante? Me vas a tener que esperar un cachito para eso Ya vamos a llegar Prometo Antes de que termine Esta primera mitad Vamos a hablar del átomo Y ahí vamos a hablar un poquito De conductores Aisladores Ya vamos Ahora Vamos a Vamos a A calcular Qué pasa con Esta Distribución De carga y de campo Para los que están en casa El campo total Es igual a la suma del campo externo Más el campo interno ¿Está bien? Entonces les pregunto a los que están en casa El campo externo Es dado ¿Sí? Yo sé que el campo externo vale algo ¿Ok? Lo que yo no sé Es cuánto vale el campo interno Pero yo sí sé Que la suma del campo externo Más el campo interno es nulo Adentro del conductor Entonces ¿Alguien se acuerda en casa? ¿Cómo es el campo interno Entre dos superficies cargadas Con densidad superficial de carga opuesta? ¿Cómo es el campo interno? ¿Alguien se acuerda en casa? Sigma sobre epsilon cero Claro El módulo ¿No? Si yo tengo Algo cargado positivamente Y algo cargado negativamente Negativamente El campo eléctrico acá Es sigma sobre epsilon cero Perdón Sobre epsilon cero ¿Se acuerdan? Que El campo eléctrico De una placa infinita Cargada en superficie Era sigma sobre dos epsilon cero Y entonces tengo Sigma sobre epsilon cero Sobre dos epsilon cero De arriba Y sigma sobre dos epsilon cero De abajo Con signo opuesto Y eso me termina dando Sigma sobre epsilon cero ¿Sí? Si tengo en cuenta Si donde apunta el campo Etcétera Entonces fíjense que Esto es Bueno Está más prolijo Lo que hizo el PowerPoint Ahí está Entonces ahora Perdón Puedo 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 hacer lo siguiente Normalmente Yo lo que pienso es Dado una distribución De cargas ¿Cuál es el campo? Pero ahora Lo que estoy pensando es Dado el campo ¿Cuál es la distribución De cargas? Esa es la incógnita Porque como en un conductor Las cargas se pueden mover Libremente Lo que yo no sé Es a dónde van Las cargas Entonces Para encontrar A dónde fueron Las cargas Me apoyo En el hecho De que el campo Adentro de un conductor Es nulo Y con eso Encuentro la distribución De cargas ¿Se entendió? ¿En casa se entendió? Entonces Vamos a resolver eso Si ponemos Si ponemos Un eje Por ejemplo Ponemos acá No sé Este eje para acá Así Y este le ponemos Z El campo externo Es 0 En Z Versor El campo interno Como me dijeron ustedes Es Sigma sobre Epsilon 0 En Menos Z Versor ¿No? Porque la dirección Tiene que ver De las cargas positivas Etcétera Y ya está Porque entonces Ahora lo único Que tengo que hacer Es aprovechar La igualdad de arriba Y me queda Que sigma Es igual A Epsilon 0 Perdón A El campo eléctrico Externo 0 Por Epsilon 0 Entonces Fíjense Como Encontré La densidad Superficial De cargas En un conductor A partir de pedir Que el campo Adentro Sea nulo Esto es muy loco Porque Es como al revés De como hicimos Toda la primera unidad Donde poníamos Una distribución De carga Y queríamos ver El campo En cambio Ahora Ponemos el campo Y queremos encontrar La distribución De cargas Y lo hacemos así Porque la distribución De cargas En principio Puede ser cualquier cosa La distribución De cargas En un conductor No la sé A priori Porque los electrones Se pueden mover Libremente Dentro del conductor Pero lo que sí sé Es que la distribución De cargas Dentro de un conductor Es aquella Que Anula El campo eléctrico Adentro Eso lo ven todos ¿No? Un último comentario Noten Que Estamos usando El principio De superposición De una manera Muy fuerte Porque lo que Estamos diciendo En el fondo Es que Nuestro problema De el conductor En un campo eléctrico Externo Es igual a Nuestro campo eléctrico Externo Más Una distribución De cargas Esta ecuación De arriba E externo Más E interno Igual cero Lo que está diciendo Es eso Está diciendo Vale el principio De superposición La verdad es que Lo estoy anclando En otro lado En lugar de anclarlo En la distribución De cargas Lo anclo En que el campo eléctrico Interno Es nulo Y si el campo eléctrico Interno es nulo Entonces así Conozco la distribución De cargas ¿En casa bien? Sí, sí, bien Buenísimo Conductor hueco Esto Lo voy a presentar Superficialmente Porque En la guía Van a hacer ejercicios ¿Ok? En la guía Van a hacer ejercicios Con simetría Y de hecho Hoy en la práctica Van a resolver Nuestros problemas Yo voy a hacer Un conductor hueco Sin simetría Para conversar De las ideas Supónganse Que tengo Un conductor hueco Tridimensional Siempre Yo lo dibujo Bidimensional Porque no sé Dibujar en 3D Es decir Tengo un conductor Que toda la parte rosa Es conductora Y todo lo otro Y todo lo otro Como se llama Todo lo otro Es aire Por ejemplo O vacío Y la pregunta Es entonces ¿Qué le pasa A este conductor Cuando lo pongo Adentro De un campo eléctrico ¿Sí? ¿Sí? ¿Está bien? Bueno Otra vez Yo sé que el campo Eléctrico Adentro del conductor Tiene que ser nulo Cuando digo Adentro del conductor Es en la parte Conductor del conductor No necesariamente En el hueco Después hablamos del hueco Pero la parte Del material Fíjense que si el campo Adentro de un conductor Es nulo Eso significa que Hago una superficie De Gauss Cualquiera Y la carga Encerrada Tiene que ser nula Esto es coherente Con lo que les decía antes Que La carga Se distribuye En las superficies Por lo tanto Adentro La carga neta Es nula ¿Está bien? Supónganse que ahora Hago una superficie De Gauss Así ¿Qué me podrían decir De la carga Adentro de ese lugar? Acá hay gente Que dice que no es nula Hay gente que dice que sí En casa ¿Qué dicen? ¿Es nula o no es nula? No es nula Porque adentro En la parte del vacío Habría campo Y nada No alula Así es Porque adentro Donde no tengo conductor Bueno Habría campo O sea Las cargas aparte Que están Que están como limitando En la parte del vacío En la parte de arriba Entre comillas Como que se van a terminar Saliendo de la superficie De Gauss En esta superficie En la que estás Justo en el borde Interno Claro Claro Por esa parte Se te van a ir Buenísimo Llamemos esto S1 Y a este borde S2 Entonces vos lo que me estás diciendo Es que en S2 Hay cargas ¿Está bien? ¿Esto me está diciendo vos? ¿Sí o no? Perdón O sea Supongo Debe depender un poco También de la forma Del vacío adentro Pero qué sé yo Las cargas que están abajo Una vez que llegan al borde Limitando con la zona hueca O sea No se van a poder mover más Que donde los lleve el campo O sea Cuando Por ejemplo La aceleración sea paralela Al campo Claro Y las que están arriba No se van a trabar Entonces van a seguir Se van a ir para el otro lado ¿O no? ¿Está bien? Te estoy preguntando Bueno No se me ocurra Ni idea El razonamiento Está más o menos encaminado Pero Les recuerdo algo importante Lo que dice la ley de Gauss No es sobre la densidad de carga Es sobre la carga total La pide de la ley de Gauss Es que el flujo eléctrico Es la carga encerrada Sobre epsilon cero El flujo Es el producto De la normal saliente Por el campo El flujo Es la integral doble Sobre la superficie De E diferencial S Ahora Si el campo El campo del cual estamos hablando Es el campo acá 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 En toda esa superficie de Gauss Y ahí el campo es cero Por esto que dije acá arriba Entonces esto es cero Entonces el flujo es cero Entonces la carga encerrada es cero Sí, claro Lo que dice la ley de Gauss Es que el flujo Saliente Electrostático Es igual A la carga encerrada Sobre epsilon cero El flujo saliente Es la integral De superficie Del campo eléctrico Por el diferencial de superficie Pensado como vector Entonces Si el campo es nulo En todos los puntos En los cuales En todos los puntos En los cuales Yo estoy integrando Esa superficie de Gauss ¿No? Ya vemos la S2 Habían puesto Entonces La carga encerrada es nula No queda otra Entonces ¿Cómo Compaginamos La idea de que la carga Encerrada es nula Con Un argumento totalmente válido Yo lo voy a simplificar Pero que es La carga positiva Se queda trabada ahí Digamos ¿Alguien me podría decir? Claro Es cierto que yo tengo Cargas positivas acá Pero también tengo Cargas negativas acá De forma tal Que la integral De superficie De sigma Dos La densidad de carga En la superficie Del hueco Es nula Que la carga sea nula No significa Que la densidad De carga sea nula Que la carga sea nula Significa que La suma Sobre todas las cargas En donde estoy integrando Es nula No La densidad de carga De S No Vamos a Abrir un minuto De la pizarra Vamos a recapitular Esto Yo tengo La superficie La superficie Y hago Hago mi superficie De Gauss Así ¿Está bien? Era mi superficie De Gauss Superficie De Gauss Entonces repito Lo que dice Gauss Es que el flujo Saliente Del campo eléctrico Que es la integral doble De superficie Sobre mi superficie De Gauss De El campo eléctrico Diferencial S Es igual a la carga Encerrada Sobre óxido en cero ¿Está bien? Si el campo es cero Y es cero Porque es la primera idea Que les dije Que se tiene que llevar Un conductor Por lo tanto El flujo es cero Y por lo tanto La carga encerrada Es cero No hay vuelta Claro Exacto Localmente no es cero Pero globalmente sí ¿En casa me siguieron con esto? ¿Sí? ¿Hola? Sí, sí Perfecto Ahora quisiera dar Una vueltita de tuerca más A esto Que es la siguiente Sí Esa es la vuelta Que quería dar Dame un segundo Entonces Voy a llamar A esta superficie S1 ¿Ok? Y A falta de una mejor manera Voy a marcar Con verde El volumen Encerrado Por la superficie De Gauss ¿Está bien? Entonces Creo que todos Estarán de acuerdo conmigo En que La carga encerrada La puedo pensar Como una integral triple Del volumen este Verde Por rho Por diferencial de volumen Más Lo que tengo en la superficie La integral doble De sigma Sobre S1 Perdón S1 no creo que le había llamado S2 En la otra Transparece Perdón Le voy a poner S2 Si no nos confundimos S2 Sigma diferencial es ¿Está bien? En casa bien ¿no? Me siguieron por esa cuenta ¿no? Lo que digo es La carga total Es sumar La carga que tengo En el punto En la zona Rosa y verde Más la superficie Bueno Y en principio Alguien me podría decir También tenés que sumar La carga Que tengas En el hueco Pero bueno No tengo nada En el hueco Pero no importa Lo pongo ¿Está bien? Entonces En el hueco No tengo nada Entonces Esto es cero Y ahora Me gustaría Remarcarles Que rho Adentro del conductor Es nulo ¿Por qué rho Es nulo Adentro del conductor? Porque si yo elijo Cualquier superficie De Gauss Cualquiera Esta por ejemplo Esta Esta Cualquiera El flujo Es nulo Y además Habíamos dicho Que Las cargas Si estuviese En el medio Del conductor Se moverían Hasta Hasta Que el campo Se anule Entonces Esto también Es nulo Y por lo tanto La carga Encerrada Es la integral Doble De S2 Sigma De S Entonces A nivel Integral S2 No está cargado Pero a nivel Local Si está cargado Tengo una densidad De carga Variable ¿En casa ¿Me siguieron? Yo me perdí un poco Profe Con lo último Que hiciste Con lo último Cuando hiciste Las integrales Triples Estamos de acuerdo Con que La carga encerrada Es Sumar La carga en volumen En la parte rosa Y verde Más la carga En superficie En la interfaz Entre el hueco Y el conductor Más la carga En volumen En el hueco ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Pero el hueco Está vacío Si está vacío La carga es nula Chau La carga Adentro del conductor La densidad De carga Adentro del conductor Es nula A nivel mesoscópico Porque si hago Cualquier superficie De Gauss Se tendría que Se tendría que Sé que se anula Porque el campo Es nulo Y entonces Me queda Que la carga Encerrada Es igual A la integral De superficie Sobre la carga Superficial En El borde Que hay Entre el hueco Y el conductor Es S2 Entonces Es el resultado Que se ve acá La carga Encerrada Es nula Y es igual A la integral De S2 En De sigma 2 Pero de vuelta Que la integral Sea nula No significa Que la carga Sea nula A nivel local ¿Sí? Y eso es lo que pasa Tengo zonas Cargadas Positivamente ¿Qué sé yo? Estas No sé Y zonas Cargadas Negativamente Y la carga Negativa Y la carga Positiva Son iguales Y opuestas ¿Está bien? Perfecto Buenísimo Ya que estamos Con esto Podemos charlar La tercera cosa Que se tiene que llevar De los conductores Y es lo siguiente Lo voy a dibujar Primero con este Supongas Que tengo un conductor Ahora No importa Que sea hueco Para lo que voy a decir En este momento Pero ya lo voy a hacer hueco Para lo siguiente Que quiero decir Supongas Que tengo un conductor Otra vez Fantástico Tengo un conductor El campo eléctrico Adentro del conductor Es nulo ¿No? ¿Cuánto vale entonces El trabajo De llevar Una carga Desde acá Hasta acá Por este camino? ¿En casa? ¿Y si el campo Es nulo? ¿Cero? Claro El trabajo De llevar Una carga De cualquier punto Del conductor A cualquier otro punto Del conductor Por cualquier camino Es nulo Porque el campo Adentro del conductor Es nulo Entonces ¿Qué me dice eso Del conductor? Que el potencial Es constante Adentro ¿Y eso qué significa? ¿Qué es? ¿En casa Que me dijeron? Que el potencial Es constante A lo largo De todo El volumen Equipotencial Es constante En todo El conductor Exactamente El conductor Es un volumen Equipotencial Todos los puntos Del campo Del conductor Están A potencial Constante Porque el campo Adentro Es nulo Los conductores Son equipotencial Buenísimo Es la tercera cosa Que se tiene que llevar Una consulta Que no me haya terminado De quedar claro Acá cuando decís Que adentro Es nulo O sea En el hueco También lo es ¿No? En el hueco Todavía no No hablamos de hueco Cuando digo Adentro del conductor Está muy bien la pregunta Cuando digo Adentro del conductor Me refiero A donde hay Material conductor ¿Está bien? Sí O sea Donde está el metal La parte que es de cobre Del hueco Todavía no hablamos Pero está bien la pregunta Ella me preguntaba ¿Tu nombre? Perdón Florencia Florencia me preguntaba ¿Cuál es el campo eléctrico Acá adentro? ¿Es positivo? ¿Es negativo? ¿Es cero? No lo analizamos todavía Ok, ok Lo que nosotros sabemos Por ahora es que el campo En el conductor Es nulo Y eso redistribuye Y eso Lo puedo usar Para calcular la redistribución De cargas Fijate que todavía No nos preguntamos Ni qué nos pasa En ese hueco Ni tampoco Qué nos pasa Como me preguntaron antes Acá en clase Afuera del conductor Son dos preguntas Que vamos a charlar Un poquito más adelante Buenísimo Tiene que ser cerrada La superficie de Gauss Sí Bueno Entonces Supónganse que tenemos El mismo conductor de antes Y ahora Ponemos acá Una carga positiva En el hueco Sin el campo externo Ahora Pongo una carga positiva Ahí adentro ¿Sí? Y hago Una superficie de Gauss Así ¿Cuánto vale El flujo De campo eléctrico Por esa superficie de Gauss ¿Cuánto vale? Acá ¿Sí? Habíamos dicho Que en el hueco Entonces no había campo ¿No? A ver Vamos a Recapitulo los argumentos Acá en la clase Me dicen Cero No cero Porque la carga Esa vale ¿Sí? Alguien me va a decir Pi Epsilon cero En algún momento También seguro En casa ¿Qué dicen? ¿Cuál es el campo En el hueco? O sea Si no hay campo En el hueco El flujo total Tiene que ser cero Porque todo lo que entra Sale ¿Pero por qué importa Cómo es el campo En el hueco? Para eso ¿Y por qué el campo Eléctrico En el hueco Se mantendría constante Porque es igual Al de afuera Del conductor? Pero una pregunta Para todos Los del aula Y los de casa ¿Por qué Les preocupa El campo En el hueco? No Lo que yo pregunté Es el flujo A través de la superficie De Gauss El flujo A través de la superficie De Gauss Marcada en rojo Como FG Es nulo Es nulo Porque el campo Adentro de un conductor Es nulo ¿Sí? ¿Estamos todos de acuerdo En casa y acá Que el campo Adentro del conductor Es nulo? ¿Sí? Es la primera idea Que se tenía que llevar Y el campo Adentro del conductor Es nulo Si yo tengo Una superficie De Gauss Que pasa por el conductor De forma completa O sea que Cada punto De superficie De Gauss Está en el conductor Entonces el flujo A través de la superficie De Gauss Es nulo Y no hay vuelta ¿Lo ven eso? ¿Y no importa Que estés agarrando El huequito ese? No importa Porque Fíjate Al flujo No le importa Lo que está dentro El flujo es La integral De superficie Sobre la superficie De Gauss Del campo Diferencial S ¿No? Ese es el flujo Entonces Lo que me importa Es el campo En el conductor Y si el campo En el conductor Es nulo Entonces El flujo Es nulo Separemos en dos Me preguntan ¿Cómo es posible Que yo ahora digo Que no importa La superficie de Gauss Lo de adentro Y otra vez Es que digo Que sí importa Lo que yo estoy diciendo Un segundo Es que El flujo No te importa Lo de adentro A través del teorema De Gauss Eso es igual A la carga encerrada Sobre el silón cero Y eso por supuesto Que te importa Lo de adentro Pero Si yo ya sé Que el campo Es nulo Lo que se tiene Que ajustar Es la carga interna No es el campo Porque el campo Es nulo Si preguntas Me hacen acá Exacto Exacto Perfecto Lo que me dicen acá Es lo siguiente Los ejemplos Que yo di antes Tenía un conductor Y un campo externo Nunca dije Que ingeniera este campo externo Pero podría haber sido De la siguiente manera Podría haber pensado Que tengo un conductor Una carga Por ejemplo Y un campo externo radial Bueno Este es el campo externo Perdón Entonces Es lo mismo Si la carga Estudida es un campo externo Pero entonces Les repregunto Si el flujo Estamos todos de acuerdo En casa Que el flujo De esto Es nulo Perdón Esta pregunta Así Obvio Que va a aparecer En el cajut Del lunes Porque Por algún motivo En lugar de mirar El campo Y el flujo Siempre van Buscan lo que está dentro Y es al revés Yo ya sé El campo adentro El campo es nulo En el conductor Y por lo tanto Puedo decir las cargas Entonces les pregunto En casa ¿Qué me pueden decir De la carga Adentro De la superficie De Gauss? En casa La carga adentro De la superficie De Gauss ¿Cómo es? Es nula Es nula Claro Perfecto Es nula Entonces ahora Voy a separar En dos La carga De adentro La voy a pensar Como La carga Que tengo En el hueco Que yo puse Y la carga Que se redistribuyó En el conductor Adentro De la superficie De Gauss ¿Qué me pueden decir De esas dos cargas En casa? Tienen que ser iguales Iguales Y opuestas ¿No? Es decir Que si esto Es una carga Negativa En el medio Del hueco Tengo una densidad De carga Negativa Bordeando El hueco ¿Lo ven eso? De forma tal Que Si esto Es Q Esto que está acá Es un sigma Tal que La integral Doble De sigma Sobre la superficie De S2 Es Menos Q Es una suma De dos integrales La carga Que tengo acá Y la carga Que tengo acá Te tengo que sumar La carga Que tengo En volumen Más la carga Que tengo en superficie Más la carga Que tengo en el hueco ¿En casa ¿Lo ven eso? ¿Sí? Por lo tanto El sigma No sé cuánto vale No es constante No es nada En algunos casos Era constante Pero sé que la suma Del sigma En esta superficie Es negativo ¿Ok? Y ahora les pregunto En la superficie externa S1 Voy a marcar la superficie De Gauss así con esto ¿Cómo es la carga En la superficie externa S1? Positiva Positiva Claro ¿Por qué? ¿Quién me dijo eso? Valentina Valentina Muy bien ¿Por qué es positiva? Y porque vos tenés Una carga Que antes no estaba ahí Y entonces Como que el valor total De la carga Tiene que ser positivo Si la de adentro Era positiva Claro Si el conductor Estaba neutro Originalmente ¿No? Claro El conductor Está neutro Originalmente Este exceso De carga negativa En S1 Tiene que estar En algún lado No puede estar Adentro del conductor Tiene que estar En las afueras Del conductor ¿Ok? Entonces voy a dibujar Esto de forma Más prolija Para hacer Como resumen Uy Se lió Ahí está Voy a dibujar esto Y nos vamos Al intervalo Si yo tengo Un conductor Hueco Con una carga Positiva Voy a tener Una carga negativa Alrededor De El hueco Y una carga Positiva En El borde Exterior La carga Negativa Todo esto Es el conductor Que lo voy a dibujar Así nomás Pero yo sé Que si Esta carga Es Q Entonces Esta carga Es menos Q Y entonces Esta carga Es Q Claro Porque La carga Interna Es Q Por el dato Del problema La carga De la periferia Interior Es menos Q Para que La superficie Para que el flujo A través de una superficie De Gauss Por dentro del conductor Se anula Y la carga Y la carga En la superficie Externa Del conductor Es menos Q Perdón Es Q Positiva Porque si Esfera Para cualquier otro Caso Vete a una densidad De carga Que va a ser Mayor o menor En distintos lugares Buenísimo Bueno Vamos a hacer Entonces 10 minutos De intervalo Y seguimos Con la clase Te hago una pregunta Yo puedo Pensar También Que si Agarro Una superficie De Gauss Que encierre A todo Digamos Por afuera También me tiene Que dar Q Porque es lo que Vería De la carguita Que tiene adentro Está buenísima La pregunta Si hago una superficie De Gauss Así Claro Perfecto Yo ahí vería Tendría que ver La carguita Esa adentro Exactamente Exactamente Es más Como la carga Total es cero Muy lejos Del conductor Esperás Que esto sea Como una carga Puntual ¿No? Q sobre R La carga del conductor ¿No es cero? Está perfecta La pregunta Sí, muy bien Bien, gracias Te hago otra pregunta Que tampoco Por ahí me terminó De quedar muy claro Algo que podemos hacer Es aprovechar Estas ideas Que tenemos De conductores Junto con las leyes De Gauss Para sacar Algunas reglas Como más generales De qué le pasa Al campo Cerca de los conductores Y empezar a responder A la pregunta De ¿Cómo es el campo Afuera de un conductor? ¿No? Que me lo hicieron Ya varias veces Entonces Imagínense Que tengo un conductor Que está acá Marcado en gris Y dibujo Una curva cerrada Que tiene La mitad Adentro del conductor Y la otra mitad Afuera del conductor ¿No? Y esa curva cerrada Es tal Que Es tan chiquita Que puedo pensar Que En los lugares Que son Perpendiculares A la superficie Del conductor El campo Es el mismo Si imaginan Lo que voy a hacer Con esto Voy a pensar Que esta curva cerrada Tiene una dirección Y la voy a recorrer Aprovechando La circulación O sea Aprovechando De que el rotor Del campo eléctrico Es nulo Lo que voy a decir Es que la circulación Del campo eléctrico En esa superficie cerrada Es igual a cero ¿Y para qué voy a hacer eso? ¿Para qué voy a decir eso? Porque ahora lo que voy a hacer Es partir Este pedacito Que está acá En Explotarlo En Una región Como más grande Déjenme dibujarlo así Voy a tener Este Circuito Cerrado Por el cual yo calculo La circulación Tengo mi conductor Abajo es adentro Arriba es afuera Y no es difícil ver Lo siguiente El campo eléctrico En toda la zona Que yo estoy marcando Ahora con rosa Es nulo Por lo que dijimos Sobre los conductores Y entonces Solamente me queda saber El campo eléctrico En El tramo rojo El tramo verde Perdón El tramo verde Y el tramo azul Entonces la pregunta es ¿Cómo es el campo eléctrico En esos tres lugares? O sea La circulación ¿Pero un cacho? ¿Pero un cacho? ¿Pero un cacho? Espera un minuto Espera un minuto Espera un segundo En casa Esto sin la ¿Pero un cacho? ¿Pero un cacho? La circulación del campo eléctrico es nula, y eso lo puedo partir en la integral de línea del campo eléctrico adentro, más la integral de línea del campo eléctrico afuera. Ahora, la integral de línea del campo eléctrico adentro es nula, porque el campo eléctrico adentro de un conductor es nulo. Y ahora entonces, lo que voy a pensar es que la integral del campo eléctrico afuera, la aparto en tres pedazos. El pedazo verde, el pedazo azul y el pedazo rojo. Quiero que noten lo siguiente, el pedazo verde se recorre desde el conductor hacia afuera, mientras que el pedazo rojo se recorre del conductor hacia adentro. Si este circuito es tan chiquito que el campo eléctrico no cambia significativamente entre la parte verde y la parte roja, o sea, si E en este pedazo es parecido a E en este otro pedazo, entonces en un lugar el campo eléctrico apunta paralelo a la dirección verde, por ejemplo, y en la otra apunta a la dirección antiparalelo. ¿Se entiende? Por lo tanto, la circulación, la integral de línea ahí es nula. Por lo tanto, la única integral que me queda es la integral del campo eléctrico diferencial de longitud sobre este pedacito azul que está acá. Y esto es igual a cero, porque el rotor del campo eléctrico es nulo. Por lo tanto, uno estaría tentado a decir que la integral que el campo eléctrico es nulo afuera, pero eso está mal, porque lo que es cierto es que la integral del campo eléctrico por el diferencial de longitud es nulo. Así que, de lo único que puedo hablar es de la componente del campo eléctrico que está en la dirección del diferencial de longitud. Porque la otra no se nada, porque en el producto escalar se me anula. O sea, el campo eléctrico este lo voy a pensar como un E paralelo en la dirección, perdón, un E perpendicular en la dirección normal al conductor, más un E paralelo en la dirección paralela al conductor. En el producto escalar, como el diferencial de longitud va paralelo al conductor, lo único que puedo hablar es del E paralelo. Entonces voy a llegar a la conclusión de que el E paralelo es nulo. ¿En casa me siguieron? El E paralelo es nulo. Entonces, a partir de que el rotor del campo eléctrico es nulo, y eligiendo una curva cerrada que tome parte del conductor y parte fuera del conductor, sigo que el campo fuera del conductor, paralelo al conductor, es nulo. Y ahora vamos a hacer lo mismo con una superficie de Gauss para aplicar la ley de la divergencia. Y entonces lo que vamos a pensar es que tengo que calcular en la parte esta del tubo, en los costados, en la tapa externa, de la superficie de Gauss, y en la tapa interna de la superficie de Gauss. Entonces, lo que me dice Gauss es que el flujo del campo eléctrico es la carga encerrada sobre epsilon cero. Ahora, el flujo del campo eléctrico es un integral de superficie por la tapa de abajo, más un integral de superficie por la tapa de arriba, y un integral de superficie en el lateral. ¿Todos me siguen con eso, no? ¿En casa me siguieron? Bárbaro. Ahora, si el flujo saliente, a la tapa lateral, está en esta dirección, el flujo saliente está en esta dirección, en esta dirección, en esta dirección. Entonces, ¿el flujo a través de la capa interna? ¿Este es nulo? Porque el campo eléctrico adentro del conductor es nulo. ¿El flujo a través de las paredes laterales es nulo? Porque la componente tangencial del campo eléctrico es nulo. ¿Sí? Y entonces solamente me queda la integral doble de superficie por la tapa externa del campo eléctrico diferencial de superficie. ¿Sí? Y ahora me voy a imaginar que este cilindrito es muy chiquito. de forma tal que el campo eléctrico es constante o cuasi constante. Por lo tanto, esto lo voy a aproximar por el campo eléctrico por el área de la tapa. ¿Estamos? Pero fíjense, la carga que yo encierro, que es la carga que estaría acá, que voy a marcar con verde, la puedo pensar como una densidad de carga por un área también. O sea que la carga encerrada es un sigma por un área. Y entonces juntando las dos cosas llego a que el campo externo en la periferia del... Bueno, el campo externo en la periferia del conductor es sigma sobre epsilon cero. Donde lo único que hice fue juntar este resultado con este resultado y este resultado. Entonces fíjense a la conclusión que llegué. Llegué a que adentro del conductor el campo es nulo. Y afuera, muy cerquita al conductor, es perpendicular al conductor y tiene como valor sigma sobre epsilon cero. ¿No? Claro. Lo que pasa es que después en cada... Sigma va a poder ser un poquito distinto en cada lugar y entonces el campo va a estar distinto en cada lugar. ¿No? ¿En casa me siguieron? ¿Profe? Sí. En el chat me están preguntando si aproximaste por un plano en el fondo. ¿Aproximó por un plano que el conductor? En realidad lo que hice fue aproximar el cilindro por algo muy pequeño que es como pensar que el conductor es infinito. Es equivalente. El cilindro es muy pequeño y muy pegadito al conductor. ¿Está bien? ¿Sí? ¿No? Ok, sí. Y después esto ahora lo pregunto yo. ¿La carga encerrada lo que hace usted es despejar que es sigma por el área y lo mete en la otra ecuación que le había dado que era el campo por el área? Claro, exactamente. Fíjate que esto que está acá lo pongo acá ¿Así, no? Sí. Exacto. ¿Sí? Está bien, perfecto. Bien. Una consulta. Sí. Me perdí un poco en la parte de la tapa roja. ¿Ahí era cero porque estaba sobre la superficie? O sea, digamos, sobre el conductor. Ojo, está adentro del conductor, no sobre el conductor. O sea, es como un cilindro que tiene la mitad del cilindro adentro del conductor y la mitad del cilindro afuera del conductor, ¿no? Ah, ok, ok, ok. Me voy a perder esa parte. Acá el campo es cero. Buenísimo. Ahí va. Buenísimo. El campo paralelo es cero por la cuenta del rotor. Ah, sí. Sí. Entonces fíjense que el campo eléctrico va a sufrir discontinuidades cuando encuentre con una distribución superficial de carga, digamos. Nos queda un último resultado de conductores para ver y vamos a ver una aplicación que es ¿qué le pasa al campo cerca de la punta de un conductor? Supónganse ahora que tenemos dos esferas conductoras, una con carga Q1 y otra con carga Q2. Entonces nosotros sabemos que el potencial en este punto es Q1 sobre R1. ¿Estamos todos de acuerdo con eso? ¿No? Y el potencial en la superficie de la otra cosa V2 es Q2 sobre R2. ¿Estamos todos de acuerdo con eso? En casa también el potencial de una esfera cargada es la carga sobre el radio. ¿Está bien? Bueno, exilón cero me falta ¿no? Bueno, ahora supónganse que conecto estas dos cosas por un cable un cable conductor conductor. Voy a poner proporcionar por un cable conductor. ¿Ok? Si yo conecto por un cable conductor V1 tiene que ser igual a V2 porque se acuerdan que los conductores el campo es nulo y si el cable es conductor adentro del cable este el campo también es nulo y por lo tanto esta esfera 1 y esta esfera 2 pasan a ser equipotenciales. ¿Está bien? Todo es un sistema equipotencial todas las esferas. Entonces V1 tiene que ser igual a V2 por lo tanto Q1 sobre R tiene que ser igual sobre R1 tiene que ser igual a Q2 sobre R2 ¿Está bien? Pero esto no puede ser cierto porque no necesariamente tiene que ser cierto esto porque Q1 y Q2 R1 y R2 tiene que ser cualquier cosa o sea que esto no puede ser ¿Qué es lo que está pasando? ¿Alguien me puede contar? Claro acá me dicen se redistribuyen las cargas en el momento que yo conecto la esfera 1 con la esfera 2 por un conductor por este cable van a circular cargas y voy a tener un Q1' y un Q2' pero va a seguir valiendo que Q1 más Q2 tiene que ser igual a Q1' más Q2' las cargas se redistribuyen no se crean ni se destruyen ¿Se vio en casa esto también? ¿Sí? Profe ¿Qué era IQ' es la carga en el punto no Q1' y Q2' son las cargas que van a tener la esfera 1 y la esfera 2 luego de que se redistribuyeron las cargas a causa que los conecte con un conductor todos estamos de acuerdo con que esto que está acá no puede ser cierto ¿Está bien? No puede ser que Q1 sobre R1 sea igual a Q2 sobre R2 siempre para cualquier Q1, Q2 R1 y R2 ¿Estamos de acuerdo con eso o no? ¿En casa? ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué no? No puede ser cierto eso Y porque si Q1 vale 1 y R1 vale 2 y Q2 vale 134.000 y R2 vale 1 no va a ser cierto eso ¿No? Ah ok ¿Está bien? Es arbitrario Yo tengo dos bolas una cargada con Q1 otra cargada con Q2 una con R1 otra con R2 las conecto por un conductor y lo que yo sé ahora es que son equipotenciales y si son equipotenciales se tienen que distribuir las cargas porque los radios no van a cambiar ¿Me siguen? Entonces cuando puse el conductor Q1 pasa a ser Q1' y Q2 pasa a ser Q2' ¿Está bien? Entonces fíjense lo siguiente si yo llamo esta igualdad que pongo acá lo que me está diciendo es que cuando yo aumente el tamaño de la esfera R2 el tamaño de la esfera 2 R2 aumenta y entonces este cociente en principio disminuiría pero yo sé que este cociente tiene que ser igual a un potencial que está fijo de entrada digamos porque yo puedo agarrar y despejar de la ecuación de Q1 más Q2 igual a Q1' más Q2' puedo reescribir esto de la siguiente manera Q1' sobre R1 es igual a Q total lo voy a llamar Q menos Q1' sobre R2 ¿está bien? ¿todos me siguieron con esta cuenta? sí y entonces no es difícil ver lo siguiente si las dos esferas tienen la misma carga y el mismo radio después de que las conecten van a seguir con la misma carga que antes pero si la carga si la esfera chiquitita si hay una esfera que es más chica esta esfera chiquita va a recibir o entregar cargas para que valga esta igualdad ¿sí? y entonces lo que ustedes pueden hacer ahora y eso les dejo como tarea es calculen la densidad de carga de Q1 y la densidad de carga en la esfera 1 y la densidad de carga en la esfera 2 ¿sí? les dejo eso como tarea para hablar el lunes en función de esas igualdades que hemos planteado ¿está bien? y lo que quiero que me digan es ¿cómo dependen esas densidades de carga 1 y 2 de los radios de las esferas 1 y 2 ¿está bien? buenísimo entonces perdón lo que en general pasa es que cuando uno pone un conductor entre un campo eléctrico el campo eléctrico externo se mantiene igual el conductor se polariza el campo adentro del conductor es nulo y el campo total es la suma del campo del conductor más el campo externo pero como se ve acá el campo eléctrico que genera el conductor afuera puede desviar las líneas de campo del campo total y eso es un poco lo que vamos a hacer ahora para entender para terminar la clase de hoy vamos a hablar de cómo podemos entender la carga puntual frente a un conductor ustedes saben el campo eléctrico de una carga puntual es radial entonces yo tengo esta carga Q y no esperaría que salgan líneas de campo radiales en todas las direcciones la pregunta es ¿la presencia del conductor afecta estas líneas de campo? y la respuesta es sí tendría que pensar que el campo total va a ser el campo de esta carga Q más el campo que me genere el conductor ¿cuál es el problema? que no sabemos cómo es la densidad de carga en el conductor y entonces no podemos por integración directa encontrar cuál es el campo total ¿en casa me siguieron eso? el método que les voy a contar hoy que se llama método de imágenes está bueno porque digamos hace valer algunas ideas que fuimos discutiendo en las últimas clases sobre superposición unicidad etcétera entonces supongamos que tenemos un conductor semi infinito o sea que ocupa toda la mitad del universo y está conectado a tierra conectado a tierra significa que está a potencial cero y tiene un lugar de donde puede entregar o recibir cargas eléctricas o sea que originalmente este conductor es neutro pero tiene la posibilidad de recibir cargas ¿no? y enfrente tiene una carga Q a una distancia D y queremos encontrar el campo y el potencial en todo el espacio ¿ok? bueno yo les hago una primera respuesta a esto el campo en la mitad derecha del espacio adentro del conductor es nulo y el potencial en la parte derecha del conductor es nulo también ¿ok? o sea que ya lo recibí lo resolví la mitad del problema que es infinita desde infinitas soluciones pero me falta la parte más rica ¿por qué el potencial adentro es cero? porque conectado a tierra es lo que significa ¿y por qué es todo el conductor con el mismo potencial? porque el conductor es un equipotencial entonces si un punto está conectado a un potencial todo el conductor está a ese potencial ¿si? bien entonces la pregunta es ¿cómo resolvemos cuánto vale el potencial y el campo en todo el espacio si no sabemos la distribución de cargas en este conductor? bueno para eso nos vamos a apoyar en lo que discutimos hace dos clases de la ecuación de Laplace y de Poisson ¿se acuerdan? que combinando las formas diferenciales de las conservaciones para el campo eléctrico podríamos encontrar una ecuación que nos decía que el Laplaceano del potencial electrostático era igual a menos la densidad de carga volumétrica sobre épsilon cero ¿se acuerdan de eso? y además habíamos llegado a un resultado más que la ecuación tiene una solución única dada una condición de contorno a superficie cerrada o sea que si encuentra una solución por el método que quiera y por el método que pueda sobre todo esa es la solución ¿estamos de acuerdo con eso? ¿en casa también? ¿en casa también? sí ¿sí? ¿sí? entonces ¿y ahora qué? porque este resultado estaba buenísimo porque yo les había intentado convencer de que me decía que bueno si encuentro una solución ya es esa la solución no tengo que buscar más pero no le veían ninguna aplicación útil ustedes me parece porque la solución ya las habíamos encontrado para cualquier distribución de cargas haciendo por ejemplo integración directa o el teorema de Gauss y acá se le ve una aplicación súper interesante ¿se acuerdan de este problema? el dipolo eléctrico una carga positiva enfrentada a una carga negativa de igual valor y distinto signo ¿se acuerdan en casa también? sí, sí buenísimo ¿se acuerdan cuánto era el potencial en la línea que unía ambas cargas? acá era nulo era nulo ¿se acuerdan de todo esto? ¿y cuánto es el potencial en esto que une ambas cargas? también es nulo ¿no? entonces en la semimitad izquierda de la pantalla bueno se mide o sea del conductor hacia la izquierda puedo pensar no se ve acá puedo pensar que tengo una superficie que la voy a buscar acá en verde que hacia arriba izquierda y abajo están en el infinito o sea que está potencial nulo y hacia el lado derecho está en el conductor o sea que está potencial nulo o sea que esta superficie verde está potencial nulo ¿me siguen? entonces teniendo en cuenta que tengo una ecuación la ecuación de Laplace perdón la ecuación de Laplace o de Poisson que me dice que si tengo y una condición de contorno que es la mitad fuera del conductor que tiene potencial nulo si encuentro una solución es la solución entonces la condición de contorno de dos una de una carga frente a otra o de una carga frente a un conductor es exactamente la misma de un conductor a tierra ¿no? un conductor a tierra y un conductor un conductor de la tierra con una carga en frente y una carga en un dipolo si en las mismas condiciones de contorno y la misma ecuación fuera del conductor ¿me siguieron en casa eso? ¿no? o sea que el problema es el mismo o sea que el problema es el mismo exactamente el campo adentro del conductor es nulo porque es un conductor y el potencial adentro de un conductor es constante porque es un conductor y además es igual a cero porque está tierra ¿ok? por convención así como ponemos el cero en nil fito también lo ponemos en tierra ¿sí? después podemos ponerlo a otro voltaje pero y el campo afuera del conductor es el de un dipolo ¿está bien? entonces yo ya sé resolver esto porque otra vez por el teorema de unicidad si encuentro una solución es la solución entonces tengo un problema que comparten las las condiciones de contorno las condiciones de borde y comparten las ecuaciones por lo tanto comparten la solución entonces si yo me pregunto ¿cuál es la carga? ¿cuánto es el potencial y el campo en todo el espacio de una carga puntual frente a un conductor el potencial para z mayor que cero es nulo porque es un conductor conectado a tierra pero el potencial para z menor que cero es el potencial de un dipolo importante que este resultado se utiliza así de manera partida porque que yo diga que el resultado es el campo de un dipolo vale solamente afuera del conductor adentro del conductor es nulo y el campo es el campo de un dipolo esta es la carga negativa esta es la carga positiva nada no lo voy a repetir porque ya lo vimos en la teórica y en la práctica pero estamos todos de acuerdo ¿en casa están de acuerdo con eso? si profe entonces fíjense como pasamos de no tener idea como era la distribución de cargas el campo y el potencial de una carga frente a un conductor a poder aseverar ahora gracias al teorema unicidad que es equivalente a resolver el problema de un dipolo y con el problema del dipolo ya lo resolvimos ya está y se llama método de imágenes porque es como si esta carga positiva tuviese una imagen negativa adentro del conductor y van a ver que en general es así siempre cuando tengo un conductor plano infinito es como si fuera un espejo es un espejo que me da vuelta el signo de las cargas y la distancia entre el conductor y la carga espejo es la misma que entre el conductor y la carga real igual que en un espejo la distancia entre el espejo y yo es la misma que entre el espejo y la imagen hacia atrás digamos ¿me siguen? ¿es en casa? ¿todo bien? sí bien entonces en la mitad izquierda fuera del conductor es la misma imagen es la misma ecuación es la misma condición de borde es la misma solución entonces si yo soy capaz en cualquier problema que involuque cargas y conductores de encontrar una distribución equivalente de cargas que tenga la misma condición de borde se ha resolvido el problema ¿está bien? y les remarco en la mitad de izquierda en la mitad de derecha es otra cosa bien ahora lo que nos falta es definir cómo es la distribución de cargas en el conductor les pregunto la distribución ah perdón noten una cosa no sé si notan que las líneas de campo eléctrico son perpendiculares al conductor ¿está bien? tal cual lo habíamos sacado en la cuenta anterior no tienen componente tangencial lo ven en ese caso también ¿no? son todas tangenciales todas perpendiculares normales normales al conductor siempre entran normales perfecto ahora les pregunto la distribución de cargas en el conductor primero ¿el conductor se va a cargar o no se va a cargar? la carga neutra del conductor la carga total del conductor va a ser nula mayor que cero menor que cero ¿qué les parece? en casa y debería ser negativa ¿por qué? para anular la positiva del lado izquierdo o no exacto o sea debería ser negativa y no solamente negativa debería ser igual ¿a cuánto? a menos Q claro si esta es Q yo no sé qué carga tiene el conductor cómo está distribuida ni nada pero la carga total del conductor debería ser menos Q fantástico ya sabemos algo ¿qué más? ¿está distribuida ¿dónde? ¿dónde está puesta la carga esa? en el borde me dicen acá ¿están de acuerdo en casa? a una distancia de a su vez también del inicio del conductor bueno acá tenemos dos ideas distintas por un lado alguien acá en el aula me está diciendo que están en la superficie del conductor y en casa me están diciendo alguien que está como acá adentro ¿qué piensan? ¿y por qué? ¿en casa? porque usted antes dijo ¿no? ah perdón no, no seguí vos Mati no hay problema ah que es como es un conductor entonces tendría que estar en superficie ¿no? claro la respuesta correcta es que las cargas se distribuyen en superficie es cierto que el campo eléctrico fuera del conductor es como si estuviera esta carga puesta acá a distancia del conductor pero esa carga no está puesta ahí porque es un conductor entonces la carga está distribuida sobre la superficie del conductor adentro del conductor recuerden la densidad de carga es nula adentro del conductor ro voy a ponerle que esto es un ro ro es nulo la superficie está siempre en la carga la carga está siempre en la superficie de los conductores siempre nunca adentro es como si estuviera adentro en un punto pero no está ahí ¿estamos de acuerdo con eso? y ahora esperan que sea uniformemente distribuida o no uniformemente distribuida acá hay algunos que me dicen que no ¿por qué? acá algunos me dicen que está más cerca del origen en casa ¿qué piensan? ¿qué piensan? en casa ¿qué piensan? está más ¿tengo más carga cerca del origen o menos? más carga ¿no? como para compensarlas acá hay mayor densidad de líneas exacto la densidad de líneas de campo me está diciendo la distribución de cargas recuerden el campo eléctrico normal al conductor es proporcional a sigma entonces y como y el campo eléctrico lo grafico con la densidad de líneas acá abajo tengo menor densidad que acá en el medio por lo tanto lo que espero es que la densidad de cargas que se yo sea algo así no sé tenga más cargas estoy dibujando perdón un eje medio raro con la densidad de cargas hacia la izquierda la densidad la altura de esta curva me dice la densidad de cargas entonces espero tener más cargas acá y menos cargas en la periferia ¿estamos de acuerdo con eso? y además simetría de revolución alrededor del eje Z una segunda o sea justo en Z igual a 0 y no refería a que una Z menos a 0 bueno acá estamos en el mismo problema de si la carga es puntual o no es puntual estamos imaginando que es en la periferia del conductor que tiene espesor nulo lo que está bueno es que esto lo podemos hacer la cuenta porque fíjense acá tenemos el campo eléctrico y nosotros acabamos de hacer una cuenta antes que vinculábamos el campo eléctrico con sigma ¿se acuerdan? el campo normal con sigma entonces hagamos esa cuenta en este simpy lo que hice fue importé simpy creí lo que se llama un un reference frame que es simplemente tener ejes X Y Z ese tipo de cosas para hacer cálculo vectorial definí unos símbolos igual que antes no me voy a detener mucho porque es igual que antes pero es la carga el éxito en cero X y Z X y Z son las posiciones donde yo observo y después definí un símbolo de que es la distancia y la defino como positiva esto es para facilitar el cálculo de algunas integrales y qué se yo simplemente darle información a simpy sobre qué espero que esas variables tengan si son reales complejos positivos negativos etc entonces fíjense que la carga 1 está en menos D por el versor Z N.Z es el versor Z en esta nomenclatura y la partícula 2 está a distancia D en la dirección Z también el vector donde yo observo el vector campo es X por el versor X y por el versor Y Z por el versor Z y después defino la normal del vector perdón la norma del vector como la raíz cuadrada del vector por sí mismo digamos entonces simplemente calculo el campo de un dipolo que es la carga sobre 4pi epsilon 0 por R-R1 el punto campo dividido la posición de la partícula 1 dividido la norma de Z al cubo y lo mismo para acá para la partícula negativa este está con signo menos y este con signo más porque una carga es positiva y la otra carga es negativa es un campo de un dipolo y eso me da esta hermosísima expresión que tengo el campo en NX en NI y en NZ lo ven en casa eso también ¿no? ¿sí? ¿lo ven en casa? sí buenísimo entonces ahora veo qué pasa en la superficie se ve que con buena calidad esta vez ¿no? sí se ve perfecto bueno en la superficie del conductor esa es hacer Z igual a 0 entonces puedo decir sustituí el Z por el 0 y me da eso y fíjense que la única componente que me sobrevive es la componente Z y está bien eso ¿no? porque habíamos dicho que en la superficie del conductor el campo tenía que ser normal normal al conductor y como el conductor está en el plano XI la normal está en Z fantástico y ahora calculo el sigma como el campo por Epsilon 0 ¿no? porque eso venía de la cuenta donde vinculamos el campo normal con el Epsilon 0 a partir de las condiciones de borde y hago también este dot.NZ para quedarme solamente con la componente Z del campo ¿no? porque y ahora le pedimos que me haga un dibujo y miren se parece bastante a lo que habíamos hecho muy picudo justo en el origen en XI igual a 0 y cae a medida que yo me alejo del origen lo puedo graficar un poco mejor por ejemplo grafico en función de 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 Rho Rho la distancia que hay entre el origen y cualquier punto del conductor sobre el plano XI o sea Z igual a 0 y fíjense como es exactamente la misma pinta que habíamos dicho justo enfrente de la carga la densidad de carga es enorme y luego decae rápidamente a medida que me voy hacia los costados y ahora en casa me habían dicho esta intuición de que la carga total redistribuida dentro del conductor tenía que ser igual a menos Q o sea de alguna manera tenía que tomar de tierra una carga y yo ya tengo la densidad de carga entonces lo que tengo que hacer es integrar la densidad de carga en todo el espacio en realidad en toda la superficie para ver si me suma menos Q entonces lo único que voy a hacer acá es bueno defino Rho y Tita para hacer integral en polares en lugar de hacer integral en XI me da eso y ahora integro hago la integral de la densidad de carga en polares acá reemplazo X cuadrado más Y cuadrado por Rho cuadrado multiplico por Rho que es el jacobiano ¿se acuerdan que de X de Y lo tengo que multiplicar por R de R de Tita e integro Rho de 0 a infinito en Psypi se pone infinito como OO porque se parece un infinito y Tita de 0 a 2pi y hago la cuenta y me da Q como se ve ahí abajo lo ven todos en casa también ¿no? como se ve Q que es exactamente lo que me tenía que dar está muy bien la pregunta ¿por qué me dio Q y no me dio Q? ¿por dónde yo puse a cuál llamé R1 y a cuál llamé R2? pero si yo cambio uno por el otro me da menos Q ¿sí? uy ¿sí? entonces ¿pero el campo dentro del conductor es solo 0? claro el campo adentro del conductor es siempre 0 ¿sí? ¿sí? ¿es el campo total 0 cuando está afuera? y es que acordate por eso dije que es en la mitad izquierda en la mitad derecha el campo es 0 y el potencial es 0 entonces y esto lo hago gracias al teorema de unicidad ¿no? que parecía que era algo simpático pero parecía inútil y no es nada inútil encontrando un problema análogo ¿sí? a uno que ya conocemos llevando esto a un problema al que ya conocemos podemos encontrar la solución en todo el espacio ¿sí? bien buenísimo dos cositas una las recomiendo para el fin de en el Feynman Lectures on Physics en el libro volumen 2 capítulo 12 hay un capítulo que se llama Analogías con Electroestáticas es un capítulo muy lindo donde habla sobre distintas áreas de la física que comparten ecuaciones y conecta ideas de una área de la física con otra y discute también estas ideas de mismas ecuaciones misma solución y cómo uno puede transponer ideas de una área de la física a la otra está buenísimo para leer y ahora como resumen datos que serán de vital importancia para la próxima clase uno dentro del conductor el campo electrostático es nulo ¿sí? ya dijimos cuando tengo las cargas adentro del conductor se van a redistribuir hasta anular el campo interno dos dentro del conductor el potencial electrostático es constante y esto es porque si yo tengo un campo nulo adentro del conductor el trabajo va a ser nulo y por lo tanto tiene que ser equipotencial en particular en el ejemplo anterior era constante e igual a cero pero podría ser constante e igual a cualquier otra cosa tres la componente tangencial a la superficie exterior del campo eléctrico es nula y la componente normal al conductor va como sigma sobre óxido en cero y respecto a la distribución de carga también puedo decir un montón de cosas uno la carga en exceso se acumula en las superficies no adentro otra vez y la densidad volumétrica de carga interior es nula recuerden que estamos hablando de observables mesoscópicos no estoy diciendo que no haya electrones y protones adentro del conductor hay por supuesto que hay sigue siendo un material lo que pasa es que si yo hago una integral de volumen en un espacio suficientemente grande entonces la carga neta de eso es nula entonces esa densidad de carga es siempre mesoscópica tres la densidad de carga la densidad superficial de carga es mayor en las puntas y esta conclusión es en la que quiero que ustedes conecten con el ejercicio que les dejé pendiente de las dos esferas conectadas con el cable ¿está bien? bueno muy bien la próxima clase el lunes vamos a hablar sobre esfuerzos entre conductores ¿queda alguna pregunta acá o en casa? sí yo tengo una pregunta tengo creo que algún concepto medio mal porque no entiendo bien por qué esa densidad de cargas negativas no se disipa si el conductor está conectado a tierra porque ¿sabes el problema? ¿qué significa que esté conectado a tierra? ese es el ideal claro puede ser algún concepto tengo mal ¿esté conectado a tierra? significa que está conectado a un reservorio de cargas ¿sí? de las cuales puede entregar y tomar cargas y su potencial lo definimos como cero ¿ok? eso es lo que significa fíjate que ¿por qué no puede ser nula la densidad de carga superficial? hay un montón de maneras de verlas pero digamos una forma fácil es la siguiente si yo tengo estas líneas de campo que acabo de dibujar acá del dipolo ¿ok? recordá que las líneas de campo siempre salen de las cargas positivas y llegan a las cargas negativas ¿no? entonces entonces si yo pienso en cargas individuales acá acá entra una acá tengo una carga negativa acá tengo una carga negativa y en cada lugar tengo una carga negativa ¿lo ves? si esto no fuera así estas líneas de campo estarían terminando en un lugar donde no hay cargas ¿está bien? por cierto acá también se ve claro por qué la densidad de cargas es mayor en el centro que en la periferia ¿está bien? entonces lo importante es que esté conectado a tierra significa que tengo un lugar donde recibir o depositar cargas y está a un potencial que lo definimos por convención igual a cero ¿está bien? ok y no puedo dejar de enfatizar cuando hacemos esto del método de imágenes el resultado vale fuera del conductor dentro del conductor es nulo que potenciar el el el